Muchos lo consideran como el mago detrás de la pegada de muchos artistas urbanos. Él es conocido como una de las manos más poderosas en los medios electrónicos del país. Algunos lo consideran ficha clave en el género urbano. Sábado Extraordinario se complace en presentarles en la entrevista extraordinaria a Santiago, mejor conocido como Alofoque de alofoquemusic.net Placer, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola. Tomasito. ¿Cómo se cómodo, distinguido? Y vamos a conversar un poco contigo, toda la gente que nos ve a través de Telemicro Internacional y por supuesto la isla completa por Telemicro. Michael. A mí me causa extrañeza el logro que has obtenido por tu juventud, porque yo nunca te había visto, porque conociendo la incidencia de tu medio a lofoque.net y que todo el mundo te menciona, el éxito logrado es ciertamente así, lo que yo percibo. ¿O es un bulto de algunos amigos tuyos, alguna canchanchanería tuya? Primeramente, buenas tardes, gracias por la invitación. Placer, placer. Soy una persona no muy amante a la televisión, me gusta hacer las cosas detrás de cámara por si me notas un poco nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Venimos trabajando desde el 2006. ¿Hace poco, Santiago? Sí, con diferentes exponentes urbanos, Villano San, Vaqueró, desde San Pedro de Macorís, luego en el 2009... ¿Tú eres de San Pedro? No, soy de Santo Domingo, pero estaba viviendo hace un tiempo en San Pedro. Ahí comenzamos a trabajar con Villano, Vaqueró, Bombón Production, que es mi socio inmediato. Y en el 2009 lanzamos lo que es alofoquemusic.net. Alofoquemusic.net es un portal... ¿Es otro portal que no es alofoquemusic? ¿Cómo así? O sea, ¿tú tienes dos o es uno solo? No, un solo portal, alofoquemusic.net. Pero sí tenemos diferentes renglones en lo que es alofoquemusic.net como base. Ok. Ahora mismo ingresamos a la radio con un programa de 9 a 11, por favor, 103.7, y tenemos alofoquemusicradio.com. ¿Tú lo conduces el programa? Sí, lo conduzco junto con un joven talento de Villajuana, el doctor Nastra, y el afamado locutor Melvin de León, y estamos llevando lo que es la página de internet a la radio dominicana. Ok, ¿eso significa que es urbano, completamente el programa? Urbano, completamente juvenil, juvenil, centrado con lo urbano. Ok, ¿tú sabes que el nombre a mí me llamó mucho la atención? alofoquemusic.net. alofoquemusic.net. Ok, ¿por qué tú le pones ese nombre? Bueno, alofoquemusic viene de que nosotros hacemos las cosas de manera espontánea, de manera un tanto natural, no le damos como mucha larga y como planeamos mucho las cosas a nivel promocional. Yo estuve investigando el significado de alofoquem, donde no aparece una definición concreta de alofoquem. Dice que es algo que, en la jerga popular, que es algo que no se quiere hacer en serio, pero viene del origen de fuck, que es fornication under concept of the king. O sea, la fornicación bajo el consentimiento del rey en una época que se llevó a cabo en Europa. Y si no se realizaba la fornicación bajo el consentimiento del rey, no se podía. Y por ahí viene la palabra fuck. Ya es la derivación de alofoquem, que es algo como que se toma de chanza, de relajo, que no es en serio. Y con relación a la página, como Michael te comentaba, si no era un bulto o no, o sea, ¿qué ganancias has obtenido tú? ¿Cuántas personas tú sabes que entran, que son distintas? Porque para mí puede entrar una misma persona. Yo entro, por ejemplo, a página aquí tres o cuatro veces al día, cuando estoy en el computador. ¿Cuántas views, cuántas personas tú visitas, cuántas personas visitan tu página en serio? O sea, que tú sabes que una por una. Bueno, mensualmente hay un sistema que se llama Google Analytics, que tú le ingresas, que vía Google Analytics tú chequeas básicamente de dónde entran, vía qué dispositivos, si un celular, si una computadora. Y nosotros tenemos 1.8 millones de visitas mensuales. ¿Del país o de otra parte? Un 55% de República Dominicana, el otro un 35% de Estados Unidos, un 10% de España, pero sí somos fuertes en el público dominicano en el exterior. Ese 1.8 de visitas al mes es lo que le hace a Santiago ser irreverente, freco, aguerrido, irrespetuoso. Dicen la gente de la calle, dice que tú eres muy duro. Ese 1.8 es lo que te da autoridad a ti para tú meterle mano a quien sea. No, no, no tanto. Lo que nosotros sí tenemos personalidad propia y nosotros básicamente ayudamos lo que es muchos artistas a desarrollarse y nosotros no toleramos la vagabundería. ¿Qué es vagabundería? Bueno, cuando un artista hace una acción ante la sociedad que creemos que no es correcta, nosotros lo destacamos de una manera cruda, de una manera real. Porque aparte de que lo ayudamos a promover, también nosotros necesitamos educar. Te pagan por eso. Te pagan. Por ejemplo, si Will está aquí, que está compartiendo con nosotros y quiere estar en Alofoca.org, ¿tú le pides dinero? Igual que todo portal, puede ser periodístico, puede ser de promoción. Nosotros tenemos unos planes promocionales y también compañías como Red Bull Orange ha confiado en nuestro portal para promover productos de sus compañías. ¿Qué preparación tú tienes? 31. ¿Y qué preparación tú tienes? Académica. Tuve la universidad. ¿Y qué estudiaste? Ingeniería en sistemas. Ok, eso es lo que te gusta. ¿Y vives de eso y te mantienes de eso? Me gusta la computación, me gusta el periodismo, me gusta leer mucho. Lo tuyo es urbano totalmente, lo dijiste ahorita. Sí, exacto. ¿Y en inglés también? ¿Lo urbano en inglés también? O sea, Estados Unidos... El éxito de Alofoca.org ha sido que nosotros solamente nos enfocamos en el talento local de la República Dominicana. No, solamente en el talento local. Local. Nosotros no... Muy difícil hacernos eco de un talento que no sea dominicano. Esa es nuestra fuerza. ¿A ti te parece que el movimiento urbano marcha bien o tú empiezas a creer como yo que tiene sus fisuras y presenta algún nivel de agotamiento? En la emisora, en Alofoca Radio Show, el martes, en un debate que teníamos... Hicimos un debate. Hicimos un debate y yo me hice eco de que hay una campaña en contra de la música urbana. Ah, hay una campaña. El país, la farándula del país le exige más de lo que pueden dar los exponentes urbanos dominicanos. Porque la mayoría, hay que ser sinceros, no están preparados académicamente ni musicalmente. Ni cantan. En la vida real no cantan. Cantan por una computadora. Y tú lo puedes ver cuando le invitan a un programa para que cante. No lo diría así. Ese tipo de actitud es la que yo critico porque lo que necesitamos es que como somos jóvenes y no tenemos experiencia en ciertos aspectos de lo que es la música y el negocio, lo que necesitamos es orientación. Óyeme esto. Oye como yo lo veo, Santiago. X artista ya hasta hizo una gira por Estados Unidos. Hasta hizo una gira. Tú le preguntas, ¿tú sabes cantar? No. ¿Tú estudias canto? No. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Tienes guitarra? No. Entonces, una cosa que yo critico y que choca con lo que tú dices es que los muchachos del movimiento urbano, inclusive hasta pegándola y con cierto dinerito, no se preocupan por cantar como dice mi compañera. Tú sabes que con relación a eso. Y el lenguaje muy deficiente también. Sí, sí. Cuando se expresa. A una persona que yo destaco, no recuerdo el nombre de él, tal vez tú sabes, que es el que tiene el pelo largo del batallón. No me sé su nombre. El Grandote. El Grandote, exacto. El. Estuvo en mi programa de radio y fue el único que se expresó bien. Una oyente llamó y preguntaba que por qué los exponentes del género hablaban como chanza, como chercha, y no trataban de dar ejemplo a los jóvenes. Porque todo aquel que sigue un exponente urbano es para dar un ejemplo. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Creo que todos esos pormenores se van a superar. Porque me recuerdo que cuando el género explotó en el año 2007, 2008, se hablaba de que debíamos tener un espacio en los premios Casandra, los premios soberanos. Entonces, en ese momento no lo incluyeron por la deficiencia, por la lírica muy fuerte. Entonces, si tú te fijas, con el pasar de los años, ya hoy 2013, ya hay menos canciones con malas palabras, hay menos canciones incitando a la violencia, incitando al sexo, al consumo de cintas sean controladas. Eso se ha ido superando. Finalmente, de mi parte, ¿tú crees que la incidencia de una página como a los Fockets, o sea, tú piensas que esa página, ¿verdad? Y que tu proyecto tiene todas las herramientas para quedarse largo tiempo en la industria. ¿O tú crees que hay que ir renovando e incluyendo en otras cosas? Hay que ir renovando. Nosotros, vuelvo y reitero, estamos incursionando en la radio porque creemos que los tiempos cambian. Necesitamos promover un poco más los valores. También darle cabida a los reales exponentes urbanos. O sea, que tú, que aquel que es violento, tú en tu página lo dicen. Sí, sí, nosotros somos reales. Vuelvo y reitero, nosotros tenemos también un sistema de que cada dos horas se actualiza con noticias nuevas. Eso hace que la gente entre y salga. Bueno, pues dile el portal para que la gente te escuche, tu programa de radio. Bueno, alofoquemusic.net, la página hasta ahora número uno de Música Urbana Dominicana. Y nos pueden escuchar por Power de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Y por alofoquesradio.com Quisimos traerte para que la República Dominicana te conociera ya visualmente. Gracias. Tu nivel de incidencia es resaltable y queremos desearte lo mejor. Gracias. Y tienes un gran poder en tus manos. Muchas gracias. O sea, te puedes ayudar a que el género mejore. Gracias. Un placer. Infallable. Esta mujer es infallable. Yuvelky Peralta. Gracias, Michael. Mi respeto a los Fokers. Mira, me chocó algo. Ya que yo te tengo aquí a mi lado. ¡Epa! El jean le queda bonito. El jean le queda bonito. ¡Wilo! ¡Podeme ir tu jean, Willo! ¡Ah, ah, 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 ah! El mío sí está bonito, ¿eh? Señores, esta fiesta del jean extraordinario. Willo, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por traernos esa música. Y un tema que está súper pegado y que combina muy bien con los jeans. La chapa. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido, muchachos. Cuéntame de tu proyecto musical. ¿Cómo va este 2013? ¿Qué trae, Willo? Bueno, de verdad, me siento súper bien. ¿Wilo de New? ¿Combina? Súper bien porque es mi proyecto, el público lo ha aceptado, bien bonito y todo. Todos los medios ven conmigo, muy bonitos, ¿verdad? Me siento súper bien, de verdad que sí. Tú sabes que me llama mucho la atención. ¿Por qué la colita, Willo? Pues tú sabes que un artista tiene que tener algo que lo descifre. Eso puede formar tú destacarte. Un estilo diferente. Claro que sí. Y las giras promocionales. Y las giras promocionales. Y también de eventos que tienen internacionales. En marzo, en abril, si Dios quiere, estaremos los que Estados Unidos y Europa, si Dios quiere. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con Dale Mami. Dale Mami, porque aquí está Willo de New. Dale Mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea. Te voltea, subo una pierna como sea. Y que lo que llegó el tipo, dale como sea. Dale Mami, me gusta como lo menea, estilo central que todo el mundo lo vea. Ponte la posición que te dejé. Dale así, subí un pie. Dale Mami, me gusta como lo menea, estilo central que todo el mundo lo vea. Ponte la posición que te dejé. Dale así, subí un pie. Dale Mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea. Ay, dale Mami, me gusta como lo menea. Ay, dale Mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea. Te voltea, subo una pierna como sea. Vamos a la acción y ponte cachetona, mira que goza. Vamos a la acción y ponte cachetona, mira que goza. Ponte la posición que te dejé. Dale Mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea. Ay, dale Mami, me gusta como lo menea. Ay, dale Mami, me gusta como lo menea, te voltea, subo una pierna como sea. Te volteas, subo una pierna como sea, te volteas, subo una pierna como sea. Te volteas, subo una pierna como sea. Te volteas, subo una pierna como sea. Y que a lo que llegó el tipo, Guilo de nuevo, Sonido Récord Studio, Clima produciendo. Cachur Récord, la compañía, Monchito, la para. Buchi Melody, Luis Manatí. Imperio Musical, el Luis Acol. Romero y la diva, Api Juan. El líder, el producción, Christian Music. El Combo, los 15. La Negra, DJ, los independientes. El Control Musical. DJ Nueva Generación, Javi Music, el Barón Dema, Brian Bragado, Clima. Ahora soy yo que tengo el control. Te volteas, subo una pierna como sea. 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 Eh, 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 eh. Te volteas, subo una pierna como sea. Te volteas, subo una pierna como sea. Te volteas, subo una pierna como sea. Para un carro, tercera edición. Si cantas, bailas, actúas o haces algo extraordinario, te puedes llevar un carro cero kilómetros. Llama e inscríbete al teléfono 809-689-0555, extensión 4104. Móntate en un carro nuevo, demostrando tu talento. Atrévete, llega a tu show, vale un carro. Tercera edición, solo por...